La ciudad de Albacete que conocemos hoy en día es el resultado de un proceso de continuo crecimiento y adaptación a las necesidades que han ido surgiendo a lo largo de su historia. Así, lo que emergió como una pequeña población es hoy, tras 800 años de transformación urbanística, una capital dotada de modernas estructuras cuya economía se sustenta en la industria, los servicios y el comercio. Dentro de este proceso de adaptación, la rápida evolución de nuestra sociedad y la preocupación por disponer de un espacio urbano sostenible conducen a la necesidad de realizar una profunda remodelación de un área de la ciudad que requiere tener en cuenta problemáticas sociales y urbanísticas específicas. Se trata de los barrios albaceteños de la Milagrosa y la Estrella, ubicados en la zona este de la ciudad y delimitados al norte por la vía del ferrocarril. Son barrios formados en parte por viviendas sociales y en parte por parcelas edificadas de forma desordenada durante los años 60 y 70. El aislamiento social que padecen la Milagrosa y la Estrella y los pocos recursos económicos de sus residentes son factores que inciden directamente en los principales estigmas de la zona, la inseguridad ciudadana, el paro y la marginación social. Como consecuencia visible, una preocupante degradación urbana y ambiental de la zona, que sumada a la ubicación de estas dos barriadas, algo apartadas y mal comunicadas con el resto de la ciudad, han ido marginando progresivamente tanto el espacio como a sus habitantes y convirtiéndolas en las más necesitadas de la ciudad de Albacete. El Ayuntamiento de Albacete es consciente de que un futuro mejor para todos se deberá acometer mediante la mejora de la Estrella y la Milagrosa, abordando actuaciones desde diferentes ejes. Desarrollo urbano, integración social y desarrollo del tejido económico. Para cumplir con este objetivo de mejora de manera sustantiva en estos dos barrios, el Ayuntamiento de Albacete cuenta con el apoyo de fondos comunitarios, en concreto del FEDER. El FEDER forma parte de los fondos estructurales de la Unión Europea. Mediante estos fondos, se prevé garantizar la cohesión económica y social en todo el territorio. Castilla-La Mancha, como objetivo convergencia, es una región beneficiaria de los esfuerzos e inversiones previstos por la política de cohesión de la Unión Europea para crear condiciones más favorables, entre otros, al crecimiento, el empleo y el medio ambiente. Es en este marco donde corresponde situar el proyecto Urbanitas de Albacete y también el crucial papel que desempeña la Unión Europea para la consecución de sus objetivos. El proyecto Urbanitas cuenta con una dotación de 8,5 millones de euros para la transformación de la zona de intervención, de los que el 80% son recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, y el 20% restante con recursos municipales propios. La transformación de La Milagrosa y La Estrella deberá permitir la reintegración social de las dos barriadas mediante la ulterior creación de actividades económicas en la propia zona y en el entorno, así como la generación de empleo entre los grupos más desfavorecidos y el conjunto de los vecinos. Los vecinos de La Milagrosa y La Estrella acumulan diversos factores de vulnerabilidad, como un bajo nivel educativo, una formación profesional insuficiente o inadecuada para el actual mercado laboral, así como un alto nivel de paro o empleos inestables. Los programas sociales previstos en el proyecto Urbanitas pretenden contribuir a mejorar la calidad de vida de los vecinos de esta zona a través de la participación social y con el objetivo de crear hábitos participativos que dinamicen la vida social del barrio. Hola, soy Javier, coordinador de proyectos de Fundación Atenea en Albacete. Y bueno, a la Fundación Atenea nos dedicamos a mejorar la calidad de vida de las personas. Trabajamos con todos los colectivos de personas en riesgo de exclusión y nuestro objetivo es, bueno, integral. Partimos de trabajar con personas con problemas con las drogas, pero a partir de ahí, pues, en los 26 años que llevamos de trabajo, hemos empezado a trabajar con población inmigrante en situación de exclusión, con personas en prisión, programas de inserción a empleo a personas con baja empleabilidad y apoyo socioeducativo porque entendemos que es la educación realmente donde está la clave del futuro para evitar la exclusión social. Fundación Atenea en Albacete, dentro del programa Urbanitas, los proyectos que ha desarrollado ha sido el de mediación comunitaria en el entorno de los colegios del barrio La Estrella de la Milagrosa. Y bueno, es un proyecto que pretende unir a la escuela, al barrio y a los familiares, dirigido sobre todo a mejorar el resultado académico, disminuir las cotas de asentismo y mejorar la convivencia dentro de los centros escolares. Hola, soy Javier, de la Asociación Miguel Fenoyera y de la Cooperativa Miguel Fenoyera. Nosotros somos una entidad que trabaja con la asociación a través de la participación y de la implicación de los vecinos de los barrios de la Estrella de la Milagrosa con niños y jóvenes en riesgo de exclusión social a través del deporte, de actividades de ocio y tiempo libre que prevengan las drogodependencias y las conductas delictivas. Además, trabajamos con las familias a través de unos programas en los que ayudamos a los problemas que tienen con una estrategia muy importante hacia la formación y el empleo. Como fruto de la asociación nace la Cooperativa Miguel Fenoyera gracias a Urbanitas hace dos años, como un proyecto que lo que busca es la inserción sociolaboral de las familias que están implicadas dentro de nuestro proyecto social. Soy Encarnación Ballesteros, soy la coordinadora provincial de la Fundación Secretaria de Ojitano en Albacete, cuyo fin es la promoción y el desarrollo cultural de la comunidad gitana y aquí en Albacete estamos trabajando programas de empleo, básicamente, y de educación. El proyecto de Urbanitas que está desarrollando la Fundación Secretaria de Ojitano en Albacete comenzó en diciembre del 2010. Se nos concedió un proyecto llamado Ampliación del Horario Escolar donde estamos trabajando en los tres centros educativos de la zona. El Colegio Público La Paz, el Colegio Concertado Ave María y el Colegio Diocesano donde hay tres técnicos que están trabajando este proyecto que está dividido en tres actividades bastante concretas que son la dinamización de la biblioteca escolar, las tertulias dialógicas y el fortalecimiento, el refuerzo, el apoyo en secundaria. Soy Jesús Rovira, coordinador del Centro Comunitario FINDE, trabajo en la empresa Clipex, creación y gestión cultural. La empresa va dirigida a todo tipo de público, independientemente de su edad, y se desarrollan actividades enfocadas al ocio y tiempo libre y a la parte formativa y de apoyo educativo. El Centro FINDE está ubicado en los barrios La Estrella y La Milagrosa, concretamente en el Colegio La Paz. Dentro del marco Urbanitas, en los ejes de acción social. Permanece abierto dentro del colegio público los días que no hay jornada lectiva. Nace del consenso comunitario del barrio y nace de una necesidad de participación social, de un espacio y encuentro donde los chavales puedan desarrollar el ocio en su más amplio sentido y, sobre todo, optimizar el aprendizaje marcado desde unas pautas muy sencillas. Es decir, el Centro FINDE, concretamente, se basa en tres ejes principales de actuación. Es decir, tenemos el eje de aprendizaje instrumental, donde potenciamos y desarrollamos todos los aspectos educativos, apoyo educativo, aprendizaje instrumental, el trabajo de las nuevas tecnologías mediante proyectos de electroescritura. Utilizamos también las tecnologías TIC, donde tenemos un estudio de grabación, donde la gente del barrio desarrolla sus proyectos personales para abrir pie a toda la comunidad. Y utilizamos el tercer eje, que es el de ocio y tiempo libre, para intentar trabajar a través de la diversión, a través del ocio, modelos enfocados en la integración social. Se ha conseguido reducir el asentismo en los colegios donde se trabaja, se ha conseguido que titulen más chavales, se ha conseguido que más jóvenes accedan a secundaria, que accedan a AFP. Mediante el proyecto Urbanitas se aplicarán distintos programas de atención a la familia y a la infancia y se creará un espacio de encuentro que fomente la participación de los vecinos en actividades orientadas a la búsqueda y aplicación de soluciones a los conflictos de su comunidad. Mediante actividades educativas y lúdicas destinadas a todos los vecinos de las dos barriadas, haciendo especial hincapié en los niños y niñas, así como en la numerosa población joven de la zona, durante los fines de semana y las vacaciones, se está logrando transmitir valores que fomenten su integración social, el desarrollo sociocomunitario, la prevención de toxicomanías, la reducción del absentismo escolar. Dereza Gracias.